La literatura es una manifestación artística basada en el uso del lenguaje, tanto escrito como oral. Esta disciplina comprende tres géneros principalmente, la lírica, la épica o narrativa y la dramática o teatro. En Aguascalientes tenemos el caso de varios personajes que han destacado en este arte, como Ramón López Velarde y la poeta Dolores Caso. Esto de Historia del Arte en Aguascalientes, comenzamos. En Aguascalientes, comenzamos. Y crítica literaria mexicana, nacida en Aguascalientes en el año de 1923. Ganadora de varios premios a nivel nacional e internacional, fue también fundadora de Radio UNAM en la Ciudad de México. A sus 96 años de edad, este ilustre aguascalientes sigue siendo modelo e inspiración para miles de jóvenes que se inician en el mundo de la literatura. Vayamos ahora con la maestra Rocío Castro Fernández, quien nos hará una breve semblanza sobre esta ilustre poeta. Es como una responsabilidad importante hablar, sea un crítico de arte, sea un lector especializado o un incipiente lector de la obra de un autor. Hablar de la obra de un autor siempre es como un truco o una falsedad, porque el autor ya dejó su marca y cualquier otra cosa es una interpretación un poco arbitraria. Sin embargo, creo que algunos nos atrevemos no a hablar en nombre de la obra ni en nombre del autor, sino a ofrecer nuestra modesta lectura de algún texto que hayamos hecho del autor. En mi caso, yo no me he dedicado a estudiar la obra de Dolores Castro, pero sí me gusta y la he explorado a nivel de lectora y la he explorado en esta responsabilidad y en este gozo, en este privilegio que implica conocer a la autora. Gerard Genet, en su libro Umbrales, habla del epitexto, que es estas partes del texto que no lo forman del libro, las dedicatorias, la vida del autor, la circunstancia en que nació, que condicionan para el lector su significado. No lo cambian, pero sí hacen que la percepción se matice. Es en el caso de la obra de Dolores Castro, es inevitable para los que tenemos el privilegio de conocerla en persona, no ligar la obra al autor. Eso no significa que la obra vale por la vida del autor, por supuesto, sino que se trama una línea entre cómo vive el autor, cuáles son sus insistencias, cuáles son sus aspiraciones y cómo éstas van fijando obra a lo largo del tiempo. Dolores Castro Varela es una mujer nacida en Aguascalientes en los años 20s y conforma una parte de la generación importantísima de los poetas del Grupo de los Ocho. Usualmente se le relaciona a su amistad muy cercana con Rosario Castellanos, algo que es magnífico, pero también es injusto si pretendemos que alguna de las dos pudiera estar en él, en el acto estelar y la otra ser su compañera. Tanto Rosario Castellanos como Dolores Castro plantearon su línea clarísima y me parece que ambas, por el tiempo que les tocó vivir, plantean una idea de mujer en relación con su obra, con la poesía, con la manera de ver el mundo y con su resistencia, con su combatividad frente a la injusticia. Me parece que Dolores Castro, que es quien nos interesa ahora, tiene una manera muy singular de ser rebelde. La Universidad Autónoma de Aguascalientes recientemente publicó sus obras completas en conjunción con el Instituto Municipal Aguascalientense para la Cultura y justamente en el prólogo se hacen anotaciones que tienen que ver con esta rebeldía de Dolores Castro. En el prólogo reciente se dice Lol o la rebeldía del jazmín. Justamente este nombre de Lol era el nombre de alguien que ella quiso mucho y que la quiso mucho también. Era la forma cariñosa en que su esposo la nombraba. Una mujer sumamente refinada, gentil, cortés, amable, pero combativa y rebelde desde la fraternidad. Yo creo que la obra de Dolores Castro tiene ciertas recurrencias o ciertos tópicos que se pueden identificar muy claramente. Uno de ellos es la vitalidad o el vitalismo que hay detrás de la obra. Es decir, Dolores Castro es una mujer que anima con sus poemas a las piedras, a los mezquites, al canto de las aves, a la propia esterilidad del sentimiento de desesperación, por ejemplo. La naturaleza, en el caso de la obra de Dolores Castro, no es un asunto ornamental. Detrás de su poesía podemos identificar este profundo sentimiento y actitud muy espiritual frente a todos los seres, a los animales, las plantas, las personas. Hay un respeto pulcrísimo frente a las diferentes formas de vida. No es un asunto de embellecer orgánicamente las palabras, sino de ratificar el valor que tiene la vida de los humanos y de todo lo vivo. Otra de las temáticas importantes es justamente la que tiene que ver con su rebeldía. La insistencia en mirar hacia aquellos más desprotegidos. Y no en una mirada piadosa ni de misericordia de quien ve a alguien disminuido, sino en la mirada de la equidad, de quien encuentra la alteridad, quien encuentra a los otros distintos y quien se maravilla ante esa diferencia. Me parece que esta visión de la poesía de Dolores Castro es interesante, porque uno acaba sintiéndose, después de leer algunos poemas, reconfortado ante la diferencia. Conciliado frente a lo que desconocemos o no entendemos. Otro de los asuntos en los que ella insiste, y que hoy en los discursos mediáticos contemporáneos se puede entender como clasismo y no al clasismo, ella es una mujer de vanguardia. Le toca vivir un tiempo donde las mujeres apenas se han incorporado al voto, al trabajo productivo económicamente, porque ya había un trabajo doméstico, no remunerado. En el caso de ella, esta rebeldía tiene que ver con la falta de oportunidades para las personas que por sus razones geográficas, su grupo étnico o su género, no han tenido los favores del sistema. Hay un poema muy específico que se llama Intelectual S.S.A., que arremete fuertemente con esta actitud soberbia de los intelectuales frente a la cultura popular o frente a los saberes tradicionales. Esa es solo una muestra del botón de su percepción frente a las diferencias. Estas diferencias que combate a partir de la inteligencia. Por un lado, esta parte como muy espiritual, muy metafísica dentro de la poesía de Dolores Castro, y por otra, esta actitud rebelde que nos insiste en estas diferencias que tenemos poco a poco que eliminar. Me parece que es una mujer muy vanguardista, porque hoy podemos ver los diferentes matices del feminismo. Ella desde su trinchera tuvo la conciencia que expresa en más de una entrevista. Ella decidió qué quería hacer para sí misma. Nunca se vio disminuida como mujer, ni jamás pensó que alguien pudiera estar sobre ella. Este sentido de horizontalidad ha permeado su vida y creo que le ha permitido ser la generadora, tal vez sin que ella sea totalmente consciente, de un feminismo muy equilibrado, de un feminismo que para su tiempo se adelantó en tanto que, más que buscar la lucha agresiva y hostil, estuvo buscando insistentemente con su vida una lucha intelectual. Ella es una mujer entre muchos poetas, una mujer que tuvo que sacar a más de siete niños adelante en un México donde no existían las mismas oportunidades laborales para las mujeres. Una mujer que se decidió a escribir y vivir de lo que escribía, no de otra cosa porque era su vocación. Todos estos elementos personales no hacen que la obra de Dolores Castro valga por estas luchas personales. Esto es solamente un ejemplo de su contexto. La obra de Dolores Castro habla porque logra certeramente decirnos cómo mirar el mundo. Nos muestra una forma de mirar el mundo de manera respetuosa, sagrada, diría. Ella tiene algo de parecido con los autores del medio siglo, de esta idea de la sacralidad. La sacralidad entendida no sólo como la conciencia de Dios, sino lo sagrado en la vida, en la capacidad que hay de reproducción de todas las formas de vida. Esta parte espiritual que no tiene que ver con su catolicismo impecable, que practica de una manera, no es un catolicismo extraño porque su bondad es laica. Generalmente tengo que pasar por ahí a hablar de la persona. Uno puede ver la cordialidad, la generosidad que tiene para enseñar, instruir y tallerear con otros escritores más jóvenes sin pensar que es la figura, sin pensar que ha sido la intelectual, la autora. Insisto, esta idea que ella tiene del mundo permea en su trabajo, en su vida. Hoy ella decididamente, a más de 90 años, decide seguir escribiendo, seguir escribiendo poesía, seguir presentando libros. Y bueno, en Aguascalientes está el premio Dolores Castro, que ya va en su séptima emisión. Y en este premio se celebra lo mejor de la literatura de mujeres en el género de narrativa, poesía, ensayo y dramaturgia. También se ha instaurado en Aguascalientes la Cátedra Dolores Castro por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que ha organizado muy atinadamente el Departamento de Letras. Asimismo, el Instituto Cultural de Aguascalientes se ha sumado a esta, digamos, labor de difundir la obra de Dolores Castro a través del encuentro Dolores Castro. Y recientemente se inauguró en el centro de la ciudad la librería que lleva su nombre. Una mujer que se creyó en este sentido de la solidaridad y que más que cualquier etiqueta de izquierdas, derechas, ha sido comprometida con creer que lo necesita. Ha pensado que la educación es el pilar de las transformaciones sociales. Algo que se dice muy fácil y que escuchamos como discurso político, casi como un estribillo, pero que ya lo ha llevado al cauce práctico. Sigue siendo una mujer que, habiendo iniciado hace ya décadas como fundadora de Nebacatlán, como siendo redactora en jefe, correctora de estilo, maestra de la SOGEM, ha sido mención honorífica en diferentes lugares, tiene un doctorado honoris causa. Una mujer que indudablemente tiene una colección, sin proponérselo, de reconocimientos. El reconocimiento creo que debe ser a la convicción, a la valentía, al gusto por producir una obra que a la primera que compromete es ella misma. Hay poetas que escriben para complacer los oídos de los lectores. Hay poetas que escriben para complacer el momento o la moda de un sistema. Creo que en el caso de Dolores Castro hay una genuina vocación por la palabra y este compromiso personal con la vocación que ella descubrió de muy joven. Esta idea de mujer creo que está más allá que la combatividad agresiva. Creo que es una rebeldía inteligente frente a decidirse en el mundo por qué quiere uno ser y cómo defenderlo hasta la última parte de la vida. Entonces, estoy muy orgullosa de que el premio lleve mi nombre y espero que cada vez más participen y con cada vez mejores participaciones y por favor, que todas las mujeres del mundo podamos seguir leyendo y escribiendo. Yo me operé este ojo y apenas vengo recién operada porque lo que más me interesa en el mundo es leer, quizá escribir, no sé si se puede, pero leer hasta los últimos días de mi vida porque si a los 95 años doy gracias a Dios por la vida es porque he podido, mediante la lectura, estar en un diálogo constante con los mejores que había. Fragmento de la elegía a Javier Peñalosa Amonto no las piedras ardientes en torno de tu imagen y me quiero apartar, alejarme, ya no pensar en ti pero quedo atrapada recordando el tibio trato tuyo sol nuevo y más hermoso cada día y luego tus acciones de corte delicado y sorpresivo más allá de las medidas humanas mensurables todavía estoy prendida al fuerte canto de tu corazón activo y deslumbrante al cauce cálido que formamos con tu cuerpo y el mío y levanto mi triste fortaleza con piedras que se apagan lentamente sobre tu amor, el real el de tocarse y contestar las palabras el guisache nada sabe decir pero le llega un golpe de frescura y en un gozo aromado hasta las ramas sube su flor dorada como el sol que le quema erizado de espinas se levanta en la mitad del llano su fronde es una copa de polvo cuando la rosa el aire es una tórtola triste de sed ay pero en el verano el guisache recibe la humedad de la tierra su débil tronco olvida reverdece las hojas ablanda las espinas ay pero en el verano es una sola flor amarilla pequeña canta toda la tierra aunque originario de jerez zacatecas ramón modesto lópez velarde verumen el poeta nacional es considerado por los hidrocálidos como uno de sus artistas pues sus inicios en la poesía coinciden precisamente con el tiempo en el que vivió en aguas calientes pero que fue lo que lópez velarde escribió en esta ciudad quien fue su inspiración y quienes fueron sus compañeros y principales promotores en esa época vayamos con el licenciado enrique rodríguez varela quien nos ilustrará un poco más acerca de este tema Ramón López Velarde jerezano de origen llegó a Aguascalientes a la edad de 14 años en septiembre de 1902 ingresó a estudiar al seminario conciliar de Santa María de Guadalupe en lo que hoy es la Casa de la Cultura Víctor Sandoval aquí en Aguascalientes ahí aparte de llevar las materias propias de un seminario diosesano también se incorporó a la Academia Latina León XIII donde cursó materias más relacionadas con la actividad literaria donde tenía por obligación y formación hacer disertaciones en griego y en latín así como como traducciones de los clásicos greco-latinos ahí estuvo de 1902 hasta 1905 en este seminario que repito es lo que hoy conocemos como Casa de la Cultura de Aguascalientes declinó su vocación sacerdotal y pasó a formar parte del Instituto de Ciencias de Aguascalientes en el edificio que está frente al Parián a un costado del Templo de San Diego ahí ingresó al Instituto de Ciencias y estuvo estudiando los siguientes años ahí tuvo como compañeros estudiantes a gente como Enrique Fernández Ledesma Pedro de Alba José Villalobos Franco y algunos otros es importante para la vida de Ramón López Velarde esta estancia aquí en Aguascalientes que perduró de 1902 hasta 1907 hasta diciembre de 1907 porque aquí obtuvo digamos sus primeros años de aprendizaje durante este lapso le permitió escribir sus primeros poemas publicar sus primeros poemas en los periódicos de Eduardo J. Correa en El Observador y en El Debate bajo los seudónimos de Esteban Marcel y Aquiles también escribió sus primeros ensayos periodísticos así como decía sus primeras poesías esta actividad literaria inicial junto con sus compañeros desarrollada primero a través de un periódico estudiantil que se llamó Bohemio y a través de las páginas de los diarios de los periódicos El Observador y El Debate fueron modelando el perfil poético y ensayístico de Ramón López Velarde esta formación que adquirió tanto en el Seminario Conciliar de Santa María de Guadalupe como en el Instituto de Ciencias con los maestros tanto del seminario como de la preparatoria en la que tuvo maestros como el doctor Francisco C. Macías el ingeniero Leocadio de Luna el licenciado Alberto M. Dávalos y algunos otros fueron generando en Ramón López Velarde este gusto por la literatura y le permitieron ir desarrollando su propio estilo ir modelando su voz poética y gestando una afición muy seria muy dedicada muy pulcra por la vida literaria su amistad con Eduardo J. Correa le permitió tener acceso a la literatura regional de nuestro país es decir con otros escritores de San Luis Potosí de Lagos de Sinaloa de Querétaro de Puebla y llegaron incluso a confrontarse como grupo de provincia con las voces literarias de la capital de la república de la ciudad de México llegaron a tener serias divisiones tomando en cuenta que estos grupos de la ciudad de México estaban integradas por lo que hoy conocemos como grandes figuras es decir Alfonso Reyes Enrique Sudeña y algunos otros llegaron a confrontarse por la diferencia de perspectivas literarias y llegaron a defender sus perspectivas poéticas a través de sus propios escritos nada más que con una diferencia mucho muy notable los escritores de provincia en donde repito estaban Correa Ledesma y López Velarde no contaban con el patrocinio oficial como era el caso de los escritores de la ciudad de México que contaban con el apoyo de Justo Sierra secretario de educación del régimen porfirista Es importante también considerar que las primeras poesías que escribió Ramón López Velarde aquí en Aguascalientes eran de trono romántico algunas de ellas dirigidas a su primer amor a Juensanta y que le permitieron pues formar parte de su primer libro que todos conocemos como La Sangre Devota Es importante también señalar que esta estancia de Ramón López Velarde de 1902 hasta diciembre de 1907 hicieron notar su presencia en nuestra ciudad Él vivía en la calle de Primo Verdad repito estudiaba en lo que hoy es la Casa de la Cultura y en el edificio del Instituto de Ciencias a un costado de San Diego su padre el licenciado Guadalupe López Velarde tenía a sus vecinas en las calles de Tacuba y Moctezuma entonces podemos decir que el ámbito urbano en el que se desenvolvía López Velarde era básicamente lo que hoy conocemos como el primer cuadro de la ciudad conocía muy bien el Parian la Plaza de Armas las calles de Venustiano Carranza de Allende de Rivero y Gutiérrez todo este este primer cuadro donde se desenvolvía este grupo y que desde luego andaban en en busca pues de de amistades del sexo opuesto es decir de de las damas y llegaron a incluso a cortejar a las a las hijas del doctor Manuel Gómez Portugal que era maestro del Instituto de Ciencias que vivían por el rumbo del Jardín de San Marcos esto forma parte pues del ámbito de citadino aguascalentense en el que vivió Ramón López Velarde Patria tu superficie es el maíz tus minas el palacio del Rey de Oros y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo sobre tu capital cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipabos las campanadas caen como centavos fue en santa dame dame todas las lágrimas del mar mis ojos están secos y yo sufro unas inmensas ganas de llorar yo no sé si estoy triste por el alma de mis fieles difuntos o porque nuestros mustios corazones nunca estarán sobre la tierra juntos hazme llorar hermana y la piedad cristiana de tu manto inconsútil enjúgueme los llantos con que llore el tiempo amargo de mi vida inútil fue en santa tú conoces el mar dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar yo no sé ni por qué quiero llorar será tal vez por el pesar que escondo tal vez por mi infinita sed de amar hermana dame todas las lágrimas del mar las lágrimas esperamos que este programa haya sido de su agrado nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de Historia del Arte en Aguas Calientes yo soy David Moreno Cermeño hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.